Hola, hola, ¿cómo han estado? ¿Qué creen que vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer gorditas de chicharrón. Miren, yo ya tengo aquí mi chicharrón. Obviamente aquí está grande. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a partir en pedacitos. Mira, está tronador. Y de ahí lo que hice, o lo que voy a hacer, porque no lo he terminado, lo vamos a poner en una bolsita que tengan. Lo ponen en una bolsita. Y de ahí, pues, lo vamos a poner todo así. Lo vamos a ir cortando en pedacitos. Lo más chiquillo que se pueda se pone. Y de ahí facilito. Pues, miren, tenemos que machacar. Yo ya aquí bien pesado. Pero, miren, yo aquí me voy a ayudar con este rodillito. Ustedes pueden ayudarte con lo que ustedes quieran a machacar, a machacar nuestro chicharrón. Lo más machacadito que se pueda, miren. Así, así lo vamos a ir machacando. Que quede bien, bien machacadito con nuestro de este. Así, así, así lo vamos a ir machacando, miren, así. Ustedes se pueden ayudar, lo pueden moler en el cajete o donde quieran. También, yo lo hago así en una bolsita. En una bolsita, lo machacamos o en lo que ustedes quieran. Y de ahí, pues, nada. Lo voy a sacar y lo voy a poner en un plato. Si se oye, le doy duro pa' que. Rápido, te lo mínimo. Lo más machacadito que pueda, lo más mejor. Y de ahí, pues, lo voy a sacar y lo voy a poner en un plato ahorita. Y mientras, mientras yo de aquí ahorita lo saco y lo pongo en un plato, vamos a preparar nuestra masa. Miren, es sencillísimo. Yo aquí tengo dos, dos tacitas de maseca, media de harina. ¿Qué vamos a hacer? Esto es sencillísimo. Nuestro chicharrón, si tiene grasita, pero vamos a ocupar más. Aquí es media tacita de aceite, no es manteca, es aceite. Y vamos a utilizar media cucharadita de sal, porque ya nuestro chicharroncito tiene sal, entonces nada más media. Media cucharadita de sal. Y de ahí, lo vamos a empezar a batir y todo lo demás. Mientras tanto, voy a prender mi comal. Hay que calentar su comal. Mientras tanto, voy a poner agüita. Y ya todo lo demás que necesitemos para dejar nuestra masa lista es agua. Y mientras tanto, lo voy a batir bien batidito, batidito, hasta que me dé una textura buena. Bueno, pues ya arreglar nuestra masita. Ahorita la voy a batir y a batir. Y arreglarla, que me dé una textura buena, buenita, buenísima. Y pues nada, miren, ya tengo mi masita. Yo prendí mi comal. Lo voy a engrasar. Les dije que iba a poner mi chicharrón en un plato. Ya lo puse. No me quedó 100% más chocodito, pero sí, miren, así. Hay pedacitos grandes, ahí lo vamos a ir escogiendo. Pues nuestra masa ya está lista. La probé. ¿Se recuerdan que le había puesto media cucharadita de sal? Pues yo para mi gusto sentí que quedó un poquito saladita. Pónganle menos, tantito. Quedó buena, pero para el chicharrón, como lleva el chicharrón, salecita más. Si el charrón es salado, pónganle menos, menos de media tacita de sal. ¿Qué pasa cuando nos queda aguada la masita? No pasa nada. Siempre hay que ponerle más maseca. Es más fácil que la arreglemos, miren. Y pues ya. Ya tengo mi masita lista. Y ahí. Lo único que vamos a hacer, pues ya sale. Vamos a empezar a agarrar. Muestra masa así. Así, así. La agarramos así. Empezamos a hacer nuestra tortillita. Como una gordita, ¿verdad? La empezamos a hacer. Ahorita les enseño, miren. Así, así. Siempre está la opción, si la quieren anachar más, pues en la tortillera. Pero así, miren. No es tan difícil. Cuando uno, con unas cinco veces quedan gorditas, van a ver. O memelitas. Nosotros le hicimos memelitas así. ¿Qué vamos a hacer? Ahí le vamos a poner el rellenito. Del chicharrón. Obviamente, si le ponemos pedazos grandes, se nos va a romper más fácil. Por eso hay que ir tratando de morlelo y ponerle el que esté más mejor. ¿Qué hacemos? La medio doblamos, miren. La vamos a doblar de todos lados. Así, así. Miren, así. Hacemos como un envueltito. Miren, así. ¿Y qué vamos a hacer? De aquí, otra vez. Ahora sí. Le vamos a dar aquí más suave. Acuérdense que aquí ya va a ir el rellenito del chicharroncito. Entonces, aquí sí irá. Aquí irá. Aquí se puede ver. Eso no importa. Que nos quede ahí tantito salido el chicharrón. Miren, así. No importa porque ya va incorporado en la masita. Miren. Así. Ustedes van haciendo así, miren. Algunas les van a quedar así. Algunas más perfectas. Y lo único que vamos a hacer, vamos a empezar a cocinar. Miren, yo hasta se las voy a poner primero de este lado. Miren. Así. Y ahorita yo voy a seguir haciendo otra y otra. Mi comal está a fuego medio. A fuego medio para que el chicharrón suelte su grasita. Van a ver qué ricas son estas gorditas de chicharrón. Riquísimas, miren. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Si ustedes las hacen muy delgadita, miren. Así, muy delgadita. Es más fácil que el chicharrón se les salga. El rellenito. Entre más poquito relleno le pongan, pues menos trabajo nos va a dar, miren. Pero ya allí al gusto. Así voy a hacer todas y las voy a coser. Y ahorita les enseño. Ahorita, miren. Así. Así. Obviamente, si las quieren más gruesas y todo. A mí no me gustan gruesotas. Me gustan así. Que lleven y gracia. Miren, miren. Todas nos van a quedar igual. Miren. Esta nos quedó más perfecta. Esta no se le mide el chicharrón por ningún lado. Y aquí voy a poner otra gordita. Ya se quedó más gordita. Así las voy a llenar todas. Y ahorita les enseño cómo nos quedan. Y pues nada, miren. Aquí se siguen cosiendo. Esta ya la volteé. Y acá atrás. Aquí esta la puse por ese lado. La voy a voltear. Mira, a fuego lento. Para que se les salga la grasita bien rico. Pero vamos a ver si esta ya está. Miren, ya está también. Las vamos a ir volteando. Miren. Esta es la que hice más chiquita. Esta voltea por una vez. Estas están puestas. Mira, estas se mueven aquí facilito. Y voy a seguir haciendo así. Hay que dejarlas coser bien rico. A fuego lento. Esta ahorita les enseño cómo queda la primera. Mira, miren. Uy, miren. Aquí se mira el chicharroncito. Pero todavía no está bien cocidita. Y las dejo seguir cosiendo y acabar. Aquí me van a salir más o menos bastantitas. Unas 12. Porque están de todos tamañitos. Entonces, sí vieron, ¿verdad? Hacemos nuestra gordita. Así, larguita. Y yo trato de escoger el chicharrón. El más chiquito que está. El más grande lo voy haciendo a un ladito. Para que no se me rompan tanto. Y para que me entiendan. Ah, miren, así. No es de que no se le va a ver el chicharrón a nuestras gorditas. Sí, pero ya incorporado con nuestra masita. Miren, este le voy a poner más. Miren, más. Entonces, nomás lo cerramos. O lo cierran con su mano así. O lo cierran si se les hace más fácil. Y hay que empezar otra vez a manchar. Ya con el relleno. No es de que esto, no es de que como que, uh, miren. Que no se nos va a ver. Sí se va a ver. Como aquí pueden ver. Sí se va a ver el chicharrón que se quiere. Miren, como salir. Como salir. Y obviamente como hagan su gordita. Pero eso no importa. Porque ya está mezclado con nuestra masa. Miren, así. Así. ¿Sí ven? Entonces, miren. Esta ya la voy a voltear. Miren. Ahí está el chicharrón. Así. Y pues nada, miren. Acá ya tengo las otras que ya están más cocidas. Miren. Hay que volverlas a voltear. Después que las volteé ahorita una vez. Hay que volverlas a voltear otra vez. Para que se sigan cocinando. Miren. Esta ya va en el proceso final. Esta también. Miren. Porque si le damos mucho a nuestro comal. Se nos va a hacer. Ahí está hablando, doblando. Se nos va a hacer una arrebatadera. Y se nos va a quemar. Y va a empezar a goler todo quemado. Es más, mejor esta suavecito. Suavecito así. Y ya estamos en el punto final. Y pues miren. Acabamos de hacer nuestras gorditas. Voy a sacar una para que la miren. Miren. Así. Así va a quedar nuestra gordita. Miren. Así. Miren. Y le saqué esta para que vea. Aquí ya se le salió un pedacito de charrón. Ahora la voy a partir. Uy. A ver si puedo. Porque está muy caliente. Miren. Así era. Así la abren. Mira. Así. Así. Miren. Así. Miren. Si la quieren rellenar con salsita. La pueden abrir. Una idea. Con su salsita. Miren. Con su salsita verde. Y un pedacito de queso. Pónganle frijoles. Lo que quieran. Así. Y a taparla. Y a comérsela. O si la prefieren. Nada más. Así. Miren. Nada más así. Con su cafecito champurrado. O la salsita aquí arriba. Frijoles. O lo que quieran. Son riquísimas. Además una cosa. Miren. Estas gorditas. Si ustedes las recalientan. Hay que voltearlas con cuidado. Porque estas si se abren fácilmente. Entonces con. Por eso yo utilizo esto. Así. Para ayudarme. Para que no las haga feas. Porque como tienen. El chicharroncito. El relleno. Una idea. Esto. Lo guardan. Y si en la cena. No lo tienen que hacer. Luego. Lo calientan. Otra vez a fuego lento. Y sabe. Riquísimo. Y pues nada. Ya sabes. Cuídate. Ponle tu gusto y tu estilo. Son gorditas de chicharrón. Y hasta la próxima. Cuídense.